Hola familia, esta semana no hemos podido subir un vídeo como habitualmente pero no quería dejaros sin nada, así que he decidido hacer un pequeño vídeo acerca de preguntas y respuestas con algunas preguntas que me habéis hecho llegar acerca de antiparasitarios, porque parece que ha empezado la primavera y estamos todos un poco preocupados por las pulgas, las garrapatas, la lismania, etc. Entonces os voy a leer las preguntas que me han hecho y algunas respuestas ya las había compartido en Instagram, pero bueno, quiero también ponerlas en YouTube porque llegan a mucha más gente y luego si se os ocurre que queréis hacer alguna pregunta más, podéis contactarnos por Instagram directamente, nos enviáis un mensaje directo e intentaremos responderos vuestras dudas. Empezamos con Pablo, que es el dueño de Balú, que nos ha preguntado que qué corear antiparasitario recomendamos. Bueno, la respuesta para todo es que lo primero es saber qué perro es, dónde vive y a qué está expuesto. Entonces, yo respondo normalmente por defecto voy a decir lo que haría yo en España y en Madrid, que es la zona en la que donde vivimos. Normalmente yo recomiendo el ser esto, ¿por qué? Porque dura ocho meses frente a los seis que dura el Excalibur y los cuatro que dura el Taber. Estos serían los tres collares, mis tres collares favoritos, los que recomiendo. El ser esto da menos problemas de reacciones alérgicas a los perros que lo llevan y se pierde menos porque se sujeta mejor. La verdad es que el sistema que tiene para cerrarse, cuando tiene sobre todo más de un perro, aguanta más que el Excalibur. El problema además que tenemos con el Excalibur es que cuando tenemos más de un perro podemos tener un accidente en el que otro perro se coma el collar que le ha quitado al primero. Entonces, si tenemos más de un perro, el Excalibur es más peligroso si hay una ingestión accidental que el ser esto. Entonces, en cuanto a precios, el ser esto es mucho más caro. Si lo compramos en una clínica veterinaria siempre sale un poquito más caro que si lo compramos por internet, que los antiparasitarios externos generalmente todavía se pueden comprar por internet. Entonces, vais a encontrar precios de en torno a los 22-26 euros según el tamaño en el ser esto y en el Excalibur de 15 a 20 euros. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un perro de más de 8 kilos, el ser esto ya no nos vale, el pequeño, tenemos que pasar al grande y serían 26 euros. Sin embargo, el Excalibur pequeño nos sigue valiendo porque va en función del diámetro que tiene el cuello, que le tiene que cerrar entero el collar y ya está, no tiene mayor problema. Así que en perros de entre 8-15 kilos muchas veces sale mucho más rentable el Excalibur. El Taber me gusta para completar los 4 meses que hay de bajo riesgo porque realmente la mayoría de los parásitos están inactivos, pero podemos utilizarlo en esos 4 meses de otoño-invierno para completar el año entero y empezar el ser esto cuando más problemas va a haber de parásitos. También podemos ir cada 8 meses cambiando el ser esto por otro. Es bastante eficaz para prevenir la alismania, pero sin embargo a veces en cuanto a garrapatas y a pulgas, sobre todo en cuanto a garrapatas, se nos pueden quedar un poco cortos. El más eficaz es el ser esto porque además lleva la flumetrina, lleva el imidacloprid. Es decir, que si tenéis, vivís en una zona en la que hay muchas garrapatas, como puede ser muchas zonas de Madrid, yo recomendaría mucho antes un ser esto que un Excalibur, un Taber. Y ya con esto pasamos a la siguiente pregunta. Tribudogui, que me contactaron a través de Instagram, querían saber qué pensábamos acerca de la pastilla. ¿Qué piensas sobre la pastilla? ¿No es malo darle a un perro una pastilla repelente? Bueno, pues tenemos muchos tipos de pastillas y estamos hablando de antiparasitarios externos. Y los antiparasitarios más conocidos externos que hay en pastillas serían el Nexcar, el Bravecto y el Capstar. No tienen nada que ver. El Nexcar duraría un mes, el Bravecto sirve para tres meses y el Capstar tiene un efecto inmediato, pero no tiene efecto remanente. Es decir, que nosotros damos una pastilla de Capstar, se mueren las pulgas y si tenemos larvas en casa o huevos, vamos a volver a tener pulgas en el perro en tres días. Entonces es una cosa que podemos usar para un tratamiento puntual si vamos a combinar ese tratamiento en el perro con tratar toda la casa. No es lo ideal. El Nexcar y el Bravecto los dos funcionan muy bien, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia de que uno dura tres meses y otro uno. Si somos despistados y nos vamos a olvidar de repetir las pastillas cada poquito, pues es mejor que usemos el que más tiempo dura. Pero ¿qué es importante saber en este tipo de pastillas o de tratamientos? Que no es un tratamiento repelente precisamente. Necesitamos que el mosquito, retiro del mosquito porque para la ismania no sirven. Necesitamos que la pulga o la garrapata piquen al animal para funcionar. Entonces no nos sirven para prevenir de la ismania porque no son eficaces y no nos sirven como repelentes. La posibilidad de que transmitan una enfermedad a nuestro perro es mucho mayor que si tratamos con un repelente y en ningún momento se nos acerca una garrapata o llega a picar el perro. Así que yo recomiendo usarlos en combinación con un repelente. En sitios en los que haya muchas pulgas y garrapatas podemos usar un repelente como sería el taber que es un collar barato en combinación con una pastilla que damos cada mes o cada tres meses según la que sea. Nacho de Cobi, Nacho el dueño de Cobi nos pregunta que si se puede dar bravecto solo en verano. El bravecto dura tres meses y solo va a tener efecto durante estos tres meses pero no hace falta que lo demos todo el año. Lo damos cuando necesitamos tener una protección. Entonces si por ejemplo nuestro perro sale en una zona en la que prácticamente no está expuesto a parásitos pero justo en verano nos vamos a Asturias a un bosque fantástico lleno de ciervos pues queremos que tenga una protección estupenda contra pulgas y garrapatas y vamos a poderle dar el bravecto justo antes tener en cuenta que tardan un tiempo en empezar a hacer efecto y durante ese tiempo que vamos a estar de vacaciones le podemos dar un tratamiento en pastillas. Wulinero PDAE nos pregunta ¿ser esto sirve para la ismania? ¿Cómo es posible que no lo ponga? Pues es lo que os he explicado al principio. Hay problemas de patentes y registrar un producto para cada uso cuesta un dinero y hay que demostrar ciertas cosas pero sí que es cierto que si llevas una permetrina en un collar o en una pipeta vas a tener un efecto repelente contra contra el flemótomo o sea que sí que sirve. No lo pueden registrar como tal pero nos va a servir. Imagina que mi perro es alérgico a la piretrina y le pongo ser esto porque no lleva y le da una reacción alérgica enorme. ¿Cómo puede explicar eso Bayer? Pues nos pasa con muchísimos medicamentos. Si utilizamos un omeprazol y nos da alergia y pasamos al pantoprazol nos puede dar alergia también. Normalmente cuando dos fármacos son de la misma familia porque son muy parecidos y si tenemos alergia a uno podemos tener alergia a otro. Luego nos puede pasar totalmente lo contrario que es que no le damos a nuestro perro una pipeta porque pensamos que es alérgico a la piretrina, a la permetrina y cambiamos de marca y ya no le da alergia. Eso es porque a veces a lo que son alérgicos los animales es a los adyuvantes, a otra cosa que llevan las pipetas. En estos casos os recomiendo que preguntéis a vuestro veterinario porque va a saber qué productos tienden a dar más alergia y podemos hacer a lo mejor si es imprescindible utilizar un determinado medicamento, una prueba de provocación controlada para que no nos dé ningún problema y no tengamos un riesgo innecesario. Y la última pregunta, no es la última, es la penúltima. Israel López Camp nos ha preguntado que qué opinamos de las pipetas de Birbac. Birbac es una farmacéutica como muchas otras y tiene muchas pipetas, tiene varios tipos. No suelo trabajar con Birbac, no por nada en concreto sino porque ha coincidido así, sí que los conozco y no está mal la farmacéutica, pero no he utilizado ninguna de las dos pipetas como por sistema. Tienen dos pipetas, una que se llama efipro y otra que se llama efítix. Efipro lleva fipronilo y efítix lleva fipronilo y permetrina. Fipronilo es uno de los antiparasitarios externos más utilizados que se utilizaban antes contra las pulgas. Y la verdad es que es lo mismo que lleva Flevox y lo mismo que lleva Frontline y el efítix es lo mismo que el Frontline Triact, fipronilo y permetrina. El fipronilo no os lo recomendaría en casas en las que haya conejos por riesgo de intoxicación del conejo y si podemos evitar la permetrina, especialmente en pipeta en casas en las que haya gatos, por evitar toxicidad porque son tóxicas para gatos, pues eso también nos puede ayudar a elegir. Que tiene fipronilo no queremos casas con conejos, que lleva permetrina no las queremos en casas en las que hay gatos. En el caso de los collares son un poco menos tóxicos, hay menos problema. Advantix lleva imediacloprid y permetrina y la verdad es que con la que mejor experiencia he tenido ha sido con Advantix. Puestos a utilizar una que solo lleve fipronilo, que lo uso mucho en combinación en sitios con mucha pulga y garrapata cuando uso un collar con una permetrina, ¿para qué le voy a poner otra permetrina? Pues en esos casos sí que uso el efipro. Bueno, o un no similar que sería Flebox o Frontline. En esos casos yo compararía precios y cogería pues una que llevando lo mismo, pues la más económica, a no ser que tengamos un problema con que una le haya sentado mal o lo que sea. Mónica me pregunta, ¿conoces alguna pipeta más barata que Advantix que sirva para Lismania? Pues sí, hay muchas. ¿Qué sirva para Lismania? Todo lo que lleve piretrina o piretroides, ya os lo he dicho, la permetrina, la cipermetrina, habíamos dicho que también teníamos la fumetrina, la flumetrina, la deltametrina, todos esos sirven. Si son más baratas o no son más baratas no lo sé de memoria, pero bueno, tenéis alternativas como Vectra 3D, Frontline Triact, Efitix, Exspot y no se me ocurre ninguna más ahora mismo, esas son las que he encontrado y las que yo he utilizado a menudo. Entonces luego es muy importante tener en cuenta que si tienes un perro de 20 kilos, a lo mejor hay una pipeta que es hasta 15 kilos y otra marca, la pipeta de tamaño mediano, que tiene mejor precio, justo es hasta los 20 kilos y entonces te sale más barato. Para eso yo muchas veces lo que hago con mis clientes o mis pacientes es, según lo que pesan, hacer un estudio un poco de con las pipetas que tenemos en la clínica, con las que trabajamos, intentar buscar por su peso una solución lo más económica posible dentro de que sean buenos productores. Así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo, puede ser un poquito denso, pero creo que respondo a preguntas que se hace mucha gente y que os puede ayudar a ahorrar mucho dinero y a saber qué podéis esperar de los antiparasitarios externos y si tenéis más dudas, por favor enviándoslas por un mensaje privado. Intentaremos resolver el máximo número de dudas posibles y haremos esto de vez en cuando. Un beso familia, nos vemos la semana que viene.